Nada volverá a ser lo mismo tras X-Gran, aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania. El pasaje hacia el Rhin está abierto y no hay marcha atrás. Para nadie. No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rhin. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rhin. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! Daniels va a ser papá. Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, toquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniel? David se está hablando. Vamos. Ya voy. Hargen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y el la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el ring. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. Entendido. Muchas gracias. Está vigilando el baño. Buenos días, soldado. Buenos días. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruébalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. ¡Verdad, Colocón! ¡Nos movemos! ¡Daniels, vamos, venga! Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te lo dices? Bésame el culo. Mejor beso a mi abuela. ¿Qué escena tan adorable? ¿Qué escena tan adorable? Las minas. Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Iremos al puente de reunión una vez asegurado el puente. ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Sí, creo que esa es la idea. ¿Tienen Kartoffel por la niebla? A cubierto. Posiciones defensivas. ¡Atacad! ¡Fuego! ¡Prisa, vamos! ¡Blanco a la parte! ¡Tiene Kartoffel! ¡Eran Guidbaron por el sur! ¡Adiótota! ¡B Shelley! ¡Coge! ¡Te dan pie de nosotros! ¡Adiós! ¡Con toda la risa a cubrir! ¡Llegan por el suerte! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Adiós las diez! ¡Ha caído! ¡". ¡Fuego! ¡Cuidado! 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 ¡Pantalla de humo! ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Tropas de las SS! ¡Retirada! ¡Cabeza de fuente al oeste! ¡Retirada! ¡Pantalla de humo! ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Panténganse alerta! ¡Tropas de las SS! ¡Lanzó una granada! ¡Daniel! ¡Se acercan! ¡Retirada! ¡Cabeza de fuente al oeste! ¡Daniel! ¡Tengo un pochicín! ¡Se lo he encargado! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Aquí es por ahí! ¡Vamos! ¡Nos de atrás! ¡Tenemos movimientos! ¡Vamos! 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 ¡No puedo moverme! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Blindados enemigos! ¡Tiene un panzer! ¡Pánzer! ¡Germinas, granadas, como sea! ¡Sí, señor! ¡Debo recargar! ¡Grenado! ¡Cae el árbol! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue disparándole a esa cosa! ¡Gad armas en los cadáveres! ¡Grenado! ¡Grenado! ¡Buscar a Panzerschreck entre el enemigo! ¡Busquad equipo antitanques! ¡Deprisa! ¡Enemigos en las pinceras! ¡A la izquierda! ¡Tíramelas! ¡Ahí va! ¡Esta murió Daniels! ¡Granada enemiga! ¡Que salgan de ahí! ¡Cartope en la cubierta! ¡Daniels! ¡Busca un Panzer's Wreck! ¡Venga, vamos! ¡Derecha! ¡Deprisa adelante! ¡Llégame por el sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Argato! ¡A lo descartan! ¡A la izquierda! ¡Presa! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sargento, denme su posición! ¡Cartope en ruido, eh! ¡Llevo a encargar! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Busquad equipo antitanques! ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa en camino! ¡Presa! ¡Deprisa en camino! ¡Granada al canto! ¡Busquad Panzerschreck entre el enemigo! ¡Necesito el botiquín! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Está a punto de caer! ¡Bien! ¡He encontrado un lanzacohetes alemán! ¡Bien! ¡Ahora dale! ¡Entonces se ha caído! ¡Están retrocediendo! ¡Se retira! ¡Daniels! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo el trabajo, Daniels! ¡Primer pelotón! ¡Conmigo! ¡Ya vamos, señor! ¡Todos conmigo! ¡En marcha! ¡Conmigo! ¡Reagrupaos! ¡Cállelo! ¡Necesito el humo de señalización! ¡Ahora no! ¡No hay enemigos a la vista! ¡Todos conmigo! Nos dividiremos en dos equipos, Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. ¡Hasta pronto! ¡Sí, ve con cuidado ahí fuera! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Su munición! ¡Espero que dividirnos fuera lo correcto! Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro a la misión entera. Así que defenderemos el flanco de Pearson. ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Solo tenemos que seguir... Agachaos. Hay que eliminarlos. Pero nos esperan el número. ¡Echad un vistazo a sus flancos! ¡Que no os vean! ¡Una patrulla! Recuerdo, Daniels, a tu señal. ¡Fuego! ¡Enero de la pan, avanzad! ¡Daniels, escuta con el fusil! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Están intentando maniobrar! ¡Ale está! ¡Fuera! ¡Lata a mis canales! ¡Fuera! 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 ¡Atención, primer pelotón! ¡Einkran por el oeste! ¡Delante de nosotros! Están intentando maniobrar. ¡Se están descubriendo! ¡Abran fuego! ¡Se están subiendo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Granada! ¡Avantando! ¡Nos sentimos huir! ¡Retroceden! ¡Seguid atacando! ¡Enemigos a la puerta de casa! ¡Enemigos a la puerta de casa! ¡Necesito munición! ¡Atención, Daniels! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, es una trampa! ¡Los han detectado! ¡Vamos! ¡Partillería, es una trampa! ¡No me vengáis! ¡Partillería, no podrás borrar! ¡Mierda! ¡A la izquierda, por la colina! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Subid por la colina! ¡xyXXXXXXXXX prenda! ¡A consulta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! En pie, Red. Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. ¿Paul? Los cartófeles están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. Hay que buscar el punto de reunión. Dios. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Espero que no haya más. Gracias por ver el video. ¡No! 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 La cabeza abajo. ¡Han dado a un aliado! Comprueba los flancos. Quizá podamos ayudarlo. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Tranquilo! ¡Lo cogeremos! ¡Demostrar bien! ¡Ponedme a cubierta! ¡Han dado a un aliado! Comprueba los flancos. Quizá podamos ayudarlo. ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Tranquilo! ¡Lo cogeremos! ¡Demonos prisa! ¡Han dado a un aliado! ¡Puedo los flancos! Quizá podamos ayudarlo. ¡Te vas a poner bien! ¡Tranquilo! ¡Lo cogeremos! ¡Demonos prisa! ¡Ponedme a cubierto! ¡Ponedme a cubierta! ¡Han dado a un aliado! ¡Vamos por aquí! ¡Han dado a un aliado! ¡Comprueba los那就! ¡Ponedme a cubierto! Quizá podamos ayudarlo. ¡Que alguien me ayude! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Ponedme a cubierta! ¡Tranquilo! ¡Lo cogeremos! ¡Que gente le aéreguera! ¡Ponedme a un aliado! ¡Que alguien me ayude! ¡ picture andón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Styles, eres tú! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels, ayuda a nuestro pelotón a despejar la zona! Entendido, señor. ¡Mate prisa! ¡Cartófilo al descubierto! ¡Aprende! ¡Está al descubierto! ¡Habrá fuego! ¡Está al descubierto! ¡Aprende! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Están intentando maniobrar! ¡Debo recargar! ¡Hay que avanzar! ¡La cabeza! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Los detrás! ¡No se queden rezagados! ¡Mantenganse alerta! ¡Voy a recargar! ¡No nos desechamos! ¡Lejante de nosotros! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Su munición, Daniels! ¡Granada lanzada! ¡Punición, señor! ¡Atención, Daniels! ¡Viva! 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 ¡Está abandonando la cobertura! ¡En una rea bleiben! ¡Viva! 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 ¡¿Qué?! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Tres! ¡Más de frío! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Se acercan para el sur! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Perozón! ¡Retroceded al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. Voy para allá, señor. ¡Otro puente, no! ¡Joder! ¡Branco tiradores! ¡A cubierto! ¡Disparadles! ¡Fanterías de cubierto! ¡Fanterías de cubierto! ¡Fanterías de cubierto! ¡Fanterías de cubierto! ¡Venga, vamos! ¡Fanterías de cargar! ¡Venga, vamos! ¡Manténganse alerta! ¡Dénganse a brisa! ¡Avanzando! ¡Avanta de pilas! ¡Venga, vamos! ¡Fanterías de cubierto! 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 ¡Solta munición, soldado! ¡Solta munición, soldado! ¡Solta munición, señor! ¡Aquí tiene, soldado! ¡Solta munición, soldado! ¡Se retiran! ¡Los rechazamos! ¡Manteneos alerta! Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión. ¡Tengo más granadas y humo! ¡Me vendría bien alguna más! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Tengo más granada y humo! ¡Solta munición, soldado! ¡Solta munición! ¡Solta munición, soldado! ¡Solta munición, soldado! ¡Solta munición, soldado! ¿Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó? Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserin? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de Barnett. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. No es paz. No es adhesive a la Italia para la derecha. La Assassin. Luego va a ir a laachtet de la 1991. Lo vas a elegir. No es suerte de la Lyfe.